Pero tiene mucho que ver con la maragosa. Ah, preparame. ¿Cuántas veces dudé si el lugar tan lejano me iría a quedar? Tan solo quiero ser un gaviota que vuela abajo, lejos del mar. Y le digo al pasar si no vienen mis ojos, yo moriré. Un día lo prometí va por amor, regresaré va por amor dijiste al viento que no escucho una estrella partida, aparecen las noches que tú no estás. Un gaviota que vuela abajo, lejos del mar. Dos luceros guardaron mis ojos y mis ojos los guardo aquí. No quisiera creer que no vuelves la esperanza no debe morir. Ay, beso lejano ¡Bien! 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 Gracias.